Inteligencia tiene que haber. Queremos que México cuente con un robusto aparato de inteligencia que garantice la seguridad del Estado. ¿Qué es el Estado? Inteligencia, de la utilización o métodos de la inteligencia, de tener equipos que no se enfoquen en los ciudadanos o adversarios, consideró. ¿Qué es el Estado? ¿Qué es el Estado? El Estado? Los expedientes creo que los expedientes disponibles van a ser un espectáculo un tiempo, no dudo que algunos de ellos arrojan información importante que pudieran tener consecuencias jurídicas. Justicia Policía. Federal capacita a la futura Guardia Nacional Justicia y NAY inicia verificación a PGR por caso de espionaje Pegasus.